Bueno, ahora estamos trabajando con un proyecto que más que nada se basa en física, pero a través de un juego, que fue creado por nosotros a través de como un programa que se llama Scratch, y bueno, a mí en especial me gusta así todo lo que es trabajar en videojuegos, y más si se trata así con las ciencias, y bueno, se trata de que el primer nivel con cada, tenés que agarrar manzanas, y con cada manzana te aumenta el peso, entonces como que ese peso hace que aumente en vos y vayas bajando, y así vayas reconectando más manzanas y ganes el primer nivel, hasta llegar hasta abajo de todo y cruzarte con los distintos obstáculos y superarlos. El proyecto que estamos trabajando se trata de la fuerza de Newton, bueno, ya más o menos los chicos explicaron el juego. Nosotros en primer año nos enseñan todo sobre programación, lo que es que estamos utilizando ahora un programa que se llama Scratch, y cuando utilizamos ese programa nos enseñan lo que son las variables, lo que son los sensores, un montón de cosas, y por eso no pueden entrar otros chicos en otros años. El proyecto se trata de un juego que hicimos con el profe Mauricio Guardini, que está muy bueno, le hicimos la materia de entornos, y no, estamos trabajando bien, es una escuela que tiene orientación hacia software, y no, bien, por suerte, este juego nos avisaron medio tarde, pero lo hicimos en un mes capaz, un mes y medio, pero no, por suerte terminó bien y está bueno el juego, después está bueno.